Listo, entonces nos encontramos con... ¡Luisni! ¿Luisni? Es un nombre raro, ¿no? ¡Luisni! ¡Luisni! Es compuesto de Luis Eninoska, ya, por favor, sí es compuesto, es bonito. ¿Pero es un nombre común en Venezuela? No, es compuesto, yo creo que, o sea, soy la única Luisni que conoce. Ah, bueno, bueno, está lindo. Entonces Luisni, ¿tienes un canal de YouTube sobre Colombia, cierto? Sí, pueden buscarme como Luisni Life, donde les hablaré mucho sobre mi experiencia en Colombia. ¿Y tienes videos sobre Venezuela también o no? No, porque mi canal lo abrí acá, pero sí hablo muchas cosas sobre ayudas sociales a Venezuela para los que estén interesados. Listo, entonces su canal está en la descripción del video. Ahora te voy a hacer algunas preguntas. Ok. Bueno, primero que todo, ¿por qué decidiste ir a Colombia? Ok. ¿Hace cuánto tiempo llegaste? Yo llegué el 30 de mayo del 2016, ya hace casi un año, y decidí venirme porque para nadie es un secreto la situación actual de mi país. Yo estaba recién graduada y dije, no, necesito buscar nuevos horizontes. Y decidí Colombia, primero porque mi papá ya estaba acá, segundo por la cercanía y lo parecido a mi país. Entonces yo dije, nada, Colombia, y principalmente llegué a Medellín. Ok. ¿Y ahora estás viviendo en Medellín o en Bogotá? Ahora estoy en Bogotá, hace dos semanas estoy en Bogotá por cuestiones laborales. ¿Y qué te ha parecido de muy diferente de Bogotá a Medellín? Es totalmente diferente, pero no son diferencias ni buenas ni malas, simplemente es diferente. El paisa y el rolo, o sea, tienen, no sé, por ser el mismo país, pero la cultura es distinta, debe ser porque acá hay muchos extranjeros y hay muchas personas de todas partes, pero sin embargo no puedo decir que unos sean buenos o malos. A mí, la verdad, los dos me han caído bien. Sin embargo, me encanta Medellín, me encanta el clima, me encanta su gente, pero Bogotá, o sea, no me puedo quejar, definitivamente. Claro, las dos son bacanas. Ok, y entonces, ¿nos puedes contar sobre la situación económica que está muy mal sobre Venezuela? Es, bueno, actualmente hoy es 13 de abril del 2017 y ya va una semana en que en mi país se están muriendo gente por la represión de la Guardia Nacional, o sea, en ningún país del mundo sino en los países con una dictadura por protestar y salir a la calle a exigir tus derechos, los derechos humanos que tenemos todos en el mundo, los guardias y la policía tiran bombas lacrimógenas de gas rojo, gas pimienta, les disparan, tiran bombas desde helicópteros mortales y es lamentable, pero creo que si de esta forma no se hace, de ninguna forma se va a poder salir de esta crisis porque lamentablemente se ha ido al diálogo, se han ido a organizaciones internacionales, se ha hecho de todo y simplemente nadie presta atención. Entonces, lo único que quedó lamentablemente fue la violencia. ¿Pero te parece peor ahora con Maduro que con Chávez o...? Sí, por supuesto. Digamos que Chávez tampoco era de mi agrado, pero no destruyó al país de esta forma. El hombre por lo menos tenía cierto grado de inteligencia. Pero es que el problema con Maduro es que, como Chávez no quiere el país, pero este es peor, este es bruto. O sea, él no sabe qué hace, él no sabe qué está haciendo con Venezuela. Claro. Ok. ¿Pero siempre es como una dictadura o siempre ha sido un poco una dictadura? ¿No te parece Venezuela? No le quieren decir dictadura porque le dicen autocracia, otros le dicen dictadura. La verdad es que yo creo que este gobierno ha sido una enfermedad para Venezuela. Yo no le pondría otra palabra. Ellos se basan en el socialismo y no les quiero dar una clase de historia, pero todo el mundo sabe que el socialismo a través de los años nunca ha tenido éxito en ningún país del mundo. Simplemente Venezuela se está convirtiendo en una Cuba con un proceso mucho más acelerado que el de Cuba. No, o sea, actualmente, si quieren pasar por mi canal y disculpen la promoción, tengo una ayuda humanitaria a Venezuela con una organización mexicana que se llama Maraisa, donde recolectamos dinero, insumos de todo y todo eso. Y todo lo recolectado en esta organización llamada Maraisa, ya sea medicinas, juguetes, ropa, dinero, pero todo, todo va a ser enviado a Venezuela. Para nadie es un secreto tampoco el problema que hay con las aduanas para enviar ciertos insumos, pero nosotros nos estamos valiendo de todo, de todo para que este pequeño granito de arena llegue de verdad a los más necesitados en nuestro país. Listo. Otra pregunta. ¿Es verdad que en Venezuela son un poco racistas con los colombianos, que Maduro los odia? O sea, me contaron que es complicado. Saben que yo también he escuchado mucho sobre eso y me sorprende, porque Venezuela en sus tiempos de oro, en sus mejores años, fue la cuna, fue el lugar que recibió a millones de extranjeros, no solo de Colombia, sino del mundo. Y cuando Venezuela estaba bien y en Colombia había una crisis, o sea, es increíble el montón de colombianos que aún, a pesar de la crisis, todavía caen en Colombia. Entonces, sí fue muy mal lo que hizo Maduro, que cerró la frontera y todo eso, pero es que fue Maduro, no podemos juzgar a todo un país por una persona y con todo esto se dice que Maduro es colombiano. Entonces, es una locura pensar que, porque Maduro cerró la frontera, nosotros los venezolanos, de alguna forma tenemos xenofobia o discriminación contra un colombiano. Sí, de toda la vida, yo desde que nací en mi barrio, en mi ciudad, en todas partes habían colombianos y nunca fueron como que, wow, los extranjeros, ¿no? Siempre fueron uno más, igual que chinos, árabes, estadounidenses, de todas partes del mundo. Listo. Ahora, ¿qué me puedes contar sobre el acento colombiano? ¿Te ha gustado el acento colombiano? Sí, me gusta, me gusta. Quisiera que se me pegaran, pero no se me pegan. Pero sí, las palabras, las palabras, las palabras y hueco. Y hueco de puta. Sí, sí, se me pegan bastante. Yo creo que el acento rolo, el acento de Bogotá, creo que se me va a pegar más rápido que el paisa. El paisa no se me pegó, y a mí sí me gustaba el acento paisa, pero no se me pegó, no sé por qué. Listo. Y un plato que te ha gustado mucho de Colombia, ¿cuál sería? Los buñuelitos, me gustan mucho, me gustan mucho los buñuelos, la bandeja paisa y en, ay, no les quiero hacer publicidad, pero hay aquí la comida rápida, aquí mucha comida rápida, pero en Medellín hay unas hamburguesas que le dicen las cabezonas, son todas así gigantescas, asquerosas, de 15 kilos, pero el que tenga hambre tiene que ir para allá porque además son súper económicos. Y un plato que te parece muy asqueroso en Colombia, una comida rara de acá. Ay, definitivamente hay algo que odio aquí de la gastronomía colombiana y es la salsa de piña. Yo no puedo tolerar comer algo salado, un perro caliente, una empanada, una pizza con piña. No, 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 eso, horrible. No, no, lo siento, pero no me gusta. Ok, ¿y tú has sido discriminada acá en Colombia? Eh, digamos que tuve una mala experiencia apenas llegué y realmente fue con un rolo. Yo cuando llegué acá trabajaba en una academia de idiomas en la cual mi jefe era un rolo y este hombre tenía un trato conmigo muy distinto y yo no soy una persona, no me considero maleducada, no me considero que hago mal mi trabajo, siempre más bien me considero muy dedicada y esta persona se encargaba de tratarme sumamente mal, siempre me hablaba mal y obviamente yo tenía muy poco tiempo acá en Colombia y yo quería conservar mi trabajo y me aguanté muchas cosas, pero fue, llegó hasta un punto en que no pude aguantar más, definitivamente no pude aguantar más y tuve que renunciar. Luego me enteré que este hombre también lo votaron, pero también me enteré por otras voces que digamos que uno de los motivos de su trato hacia mí era por ser venezolana y que yo no podía llegar de venezolana con una semana aquí nada más a quitarle el puesto a un colombiano. Pero esa ha sido la única, de resto son como que excelentes. ¿De resto te parecen amables los colombianos con los venezolanos? Sí, demasiado, excelente. Ok, ahora preguntas, ¿gente más acogedora colombianos o venezolanos? ¿Cómo? ¿Cuál es la gente más alegre y acogedora? ¿Tú qué creerías, los venezolanos o los colombianos? Cada uno tiene su forma de ser. O sea, los venezolanos, a pesar de la crisis, somos demasiado jocosos. O sea, nosotros siempre nos burlamos, nosotros mismos siempre le conseguimos el chiste a todos. Por otra parte, el colombiano tiene otro chiste, o sea, tiene otra forma de humor. El colombiano es como más hacia las fiestas, más hacia el fútbol, más alegre. Es muy patriota, demasiado patriota, pero sin embargo, en humor, el venezolano se las lleva todas. Sí. Ok, hombres más guapos, ¿colombianos o venezolanas? Oh, divino. Los colombianos. Mujeres más bonitas, ¿colombianas o venezolanas? En serio, te quiero responder eso. No, no, no. O sea, te dice que la mujer venezolana, obviamente, por cuántas coronas tiene en este universo, es la más bonita, pero no comparto esa idea. A mí me parece que tanto las venezolanas como las colombianas son re mamancitas todas. Y la mata de la mujer bonita de Colombia es en Medellín. ¿Sí? Sí. ¿Comida más rica venezolana o colombiana? Venezolana. Venezolana. Sí. Ok. Ahora, ¿qué te parece que Venezuela tenga mucho mejor que Colombia o algo un poco mejor de Venezuela que Colombia? Un poco mejor los paisajes. ¿Paisajes de Venezuela? Sí. En Venezuela tenemos nieve, tenemos selva, tenemos volcán, tenemos llano, tenemos playas, las mejores playas, a mi parecer. Sí. Y Colombia me encanta, no la he conocido totalmente, pero sí puedo decir que algo tiene Venezuela que la caracteriza son sus paisajes. Listo. Bueno, últimas preguntas. ¿Qué tiene mejor ahora Colombia que Venezuela? Aparte de la crisis, del dinero, de todo eso. ¿Qué tenga mejor Colombia? No sé. La cultura. ¿Cultura? La cultura. Acá las personas son muy regionalistas, aman mucho sus lugares, son muy amables. Definitivamente tenemos que aprender del colombiano, es su cultura. Sí. Sí. Total. Y una pregunta también rara, ¿por qué a ustedes no los venezolanos no les gusta el fútbol? Si nos gusta. Si nos gusta. Que seamos malos en el fútbol es otra cosa, pero sí nos gusta. Lo de nosotros es el béisbol. ¿El béisbol? Sí. ¿Tú juegas béisbol? No. Ah. ¿Y Colombia te gustó un club de Colombia o no? Eh... Sí, el Atlético. Nosotros. ¿Sí? ¿Te gusta el Atlético? Sí, me gusta el Atlético. Ah, listo. Sí. Y a última pregunta, la verdad. ¿Te ves viviendo aquí en Colombia mucho tiempo, toda la vida o piensas volver a Venezuela? Digamos que todavía no me he planteado eso. Acá en Colombia, Colombia me ha recibido con los brazos abiertos y muchas personas acá en YouTube también han dejado muchos malos comentarios, pero son muy pocas. La verdad que la mayoría me ha recibido muy bien y amo mi país. Sin embargo, todavía no puedo decirte que me voy a quedar aquí o me voy a devolver, pero hasta ahora me quedo acá. Listo. Listo. Entonces, te agradezco mucho por esa entrevista. Gracias a ti. Entonces, los dejamos a todos. Hasta luego. Entonces, que viva Colombia y que viva Venezuela. ¡Venezuela! Chao. Bueno, quería Francia también un poquito. No, Francia, chao. Si les ha gustado el video, un like y suscribirse. Chao. Chao. Chao.